Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comenzamos. Y así que estamos viendo la historia de los niños. Bien, esta vez como ya se habrán podido haber dado cuenta en el título, traigo para ustedes leer o no leer Todo es eventual de Stephen King. Catorce relatos oscuros. Bien, antes de pasar a decirles que me pareció el libro voy a irles contando un poco sobre cada uno de los relatos Voy a tratar de hacerlo más breve posible porque muchas veces cuando uno comenta relatos Luego si da más información de la que debería de dar y entonces prácticamente ya uno termina contando toda la historia de los relatos Entonces me voy a esforzar por no dar tantos detalles y hablar tanto con respecto a cada uno de los relatos Bien, el primer relato que vamos a ver aquí va a ser Sala de Autopsia número 4 En este relato vamos a ver o vamos a sentir el sufrimiento de un hombre que despierta y primero ve oscuro No ve nada, inexplicablemente escucha voces cerca de él Pero en un momento esa oscuridad se quita y lo invade una luz muy potente Y se da cuenta de que está en una morgue y que están preparándose para hacerle la autopsia Y hasta ahí les voy a decir porque como les dije si no les voy a revelar muchos detalles del relato Entonces imagínense lo que tiene que estar pasando este hombre porque está consciente Los que le van a practicar autopsia creen que está muerto pero él no está muerto Y él trata de hacer lo imposible para que lo escuchen y pues tienen que descubrir qué es lo que pasa El final no me terminó de convencer de todo y por eso le di una calificación de 8 como que le faltó algo El siguiente es el hombre del traje negro Bien, aquí en este es una historia de un niño que va un día a pescar A este niño le gusta mucho ir a pescar sin embargo ese día no puede ir con su papá Porque su papá no me acuerdo qué asunto va ahí porque él acostumbra ir con su papá Entonces ese día va solo y pesca dos, una trucha y no me acuerdo que otro tipo de peces el que termina pescando Y en un momento así de la nada se queda dormido Y lamentablemente cuando despierta se encuentra con un hombre vestido de traje de negro Pero eso no es lo más curioso del hombre Sino de que este hombre tiene los ojos, ahí lo platica como amarillento Se le ve como anaranjado sin nada, o sea son el puro ojo amarillo sin el iris ni esta bolita que tenemos O sea todo, todo es naranja Y que tiene las manos muy pálidas y como que los dedos terminan en garras Y se le ven los dientes como puntiagudos cada vez que este hombre sonríe Entonces este misterioso hombre empieza a hablar con el niño Y le empieza a decir cosas sobre su madre Y sobre el pasado Porque un familiar de ellos, le ocurrió a algún familiar de esta familia Que no les voy a decir que para que lo lean Entonces se sorprende saber que este hombre lo sepa Y le empieza a decir cosas horribles Y el niño pues se ve envuelto en un problema muy grande Porque está en presencia de un ser maligno Y su vida corre peligro Y si quieren saber que pasa pues leanlo Yo a este le puse nueve Me gustó, pero también hubo un detalle que me quedó de bien Pero muy buen relato El siguiente es todo lo que ama se te arrebatará Bien, este es de un hombre, un señor Que tiene la manía de... En los lugares en los que va, porque es un hombre que viaja mucho por cuestión de su trabajo Le gusta anotar las frases que encuentra en los baños públicos En las habitaciones de los hoteles O sea, son frases que muchas veces son gente que pone Pero no son frases cualquiera Son frases que algo bizarras y extrañas Que son las que a él le gusta anotar Entonces tiene una libertad donde va anotándola Pero lo macabro, o no macabro, sino lo tétrico de la historia Es de que este hombre llega a este hotel para suicidarse Y ahí empieza a planear el modo, la forma o cómo hacerlo Porque quiere acabar con su vida Y es todo lo que le voy a decir Porque sí se revelarían más cosas Yo de calificación le di un siete La historia es un poco pesada al leerla Es corta, pero es pesada Y al final El final es muy abierto a la interpretación de cada uno Como que uno decide de acuerdo a su forma o a su estado de ánimo El final es el enlace del personaje Entonces yo por eso le di esa calificación Sin embargo Pues no, yo creo que sí Como que él sí le faltó Por eso le di cierre Bueno, el siguiente es la muerte de Jack Hamilton Si no aquí les voy a poner el apellido Que es Este relato es entretenido Porque nos va a hablar de Tres Son como fugitivos O una banda de delincuentes ladrones De una De los años 70 No, de los años 30 o 40 Este Y nos van a narrar Por eso se llama la muerte de Jack Hamilton Que ocurre con la muerte de este personaje Ellos Están escapando de la policía Y en un momento de eso Uno de ellos Que es Jack Recibe un balazo Y logran escapar de la policía Sin embargo Llegan a un hotel Y Jack está desangrándose Pero no pueden ir a un hospital Porque saben que sería muy arriesgado Entonces tienen que pasar Con este hombre Su sufrimiento Varios días En los que este hombre está agonizando Y no pueden hacer nada Bien, entonces Sus dos amigos Hacen hasta lo imposible Por lograr salvarlo Pero pues Ocurren cosas que tendrán que descubrir Que pasa Al relato yo le di de calificación Permítame Yo le di 8 Es bastante entretenido Pero no es nada Del otro mundo No es un relato espectacular O sea El único punto a su favor Es que si te mantiene enganchado Es muy entretenido El siguiente es En la En la habitación de la muerte Bien Aquí nos va Aquí este nos va a contar Un hombre Que es periodista Que está como en un tipo de celda En manos de unos De unos latinos El tipo que está Que está prisionero Es americano Y está en manos de unos latinos Porque en el país donde está Hay como un tipo de guerrilla Y entonces quieren Que les dé la información Que ellos necesitan Porque este gringo Como les digo Es periodista Y está como que confabulado Con uno de los guerrilleros Y lo apoya Y le pasa información Y o sea Es un apoyo Entonces Los Los Porque no revelan De qué país son Los latinos Son tres Que están en una habitación Tres sentados Uno que Que está Al costado de él Porque es una mesa Entonces En la mesa El gringo está sentado Y enfrente Tiene a los A tres latinos Que es un señor Más grande Una señora Y un señor Robusto Que en su aspecto Dice que es parecido Más a un mexicano Y hay otro en la puerta En total son cinco personas Las que están Dentro de la habitación Y lo que quieren Es que les diga Lo que sabe Y le dicen Que tiene que decir La verdad Porque Si no Le aseguran Que no va a salir Con vida De ese lugar Y el gringo Está seguro De que va a ser así Porque se da cuenta Que en la habitación Hay marcas de sangre Además Le enseñan las fotos De un amigo Al que él estuvo ayudando Que asesinaron Y pues la verdad Si Si se empieza A preocupar E incluso lo amenazan Con torturarlo Con un aparato Que no les voy a decir Que es Para que vean Y se animen A descubrir Que es Entonces Comienza a entrar En una especie De caos Porque tiene que Sobrevivir Y tiene que descubrir Si logra salir con vida O que es lo que pasa Al relato Yo le puse diez Porque la verdad Me gusta bastante Es muy muy entretenido Y el final Me gustó O sea La trama Está todo O sea De principio a fin Es un relato Muy muy bueno El siguiente es A ver Ajá Las hermanitas De Eluria Si es que Los pronuncie bien Bueno En este relato Lo primero que debo De mencionar Es de que Es la primera vez Que yo leo algo Sobre La torre oscura Y este relato Cuenta algo Relacionado Con la saga De la torre oscura Al principio Steven King Nos va a explicar Cómo salió Este relato Que él nos dice Que su editor Le pidió Que si podría Escribir algo Relacionado Con el pasado Cuando era más joven El pistolero No me acuerdo Aquí el nombre Del pistolero Ya sé que me van a olvidar Porque soy muy conocido Pero pues yo la verdad No es la primera vez Que leía Algo de esta persona Entonces Aquí nos va a contar Sobre las primeras cosas Que hizo este pistolero El relato Nos va a comenzar a hablar Como les dije Este pistolero Que va con su caballo Llegan a un A esta ciudad Que está desierta No hay nadie Se encuentra Con el cuerpo De un muchacho En el agua Que está descomponiéndose Y trae una Una medalla Que trae Incrustado Unas palabras Entonces el pistolero Se la quita Y la guarda Con la intención De llevársela A su familia Si es que los encuentra También encuentra Un perro Al que asusta Porque el perro Está terminando De devorarse El muchacho Este que está muerto Pero no encuentra A nadie más Empieza a recorrer Toda la población Y no encuentra A nadie Se da cuenta Que está desierta Hasta que llegan Unos seres Como tipo Zombies Se podría decir Verdosos Que se acercan Para atacarlo Él desenfunda Sus revolvers Se enfrenta Ante ellos Pero lamentablemente Son muchos Entonces lo termina Ennoqueando Y sintiendo Que ya está muerto Inesperadamente Despierta En una habitación Blanca Con muchísimas Camas De un lado a otro Y solamente Hay dos pacientes Más Que le hacen Compañía A este pistolero Y empieza Así es como Conoce A las hermanitas De Euluria Que son unas Cinco hermanas Malas Las cinco malas Y una buena Que son las que Supuestamente Lo están curando Ayudando Y lo mantienen A este Para Pues como decir Lo quieren ayudar Para que se salve Porque la verdad Está muy gravemente herido Con ayuda de los doctores Que los doctores Son unas Bueno Para que descubran Que son los doctores De este lugar Que lo Están atendiendo Entonces La historia Aquí comienza A ponerse Preocupante Cuando se da cuenta De que Más que ayudarlo Lo están manteniendo Con viva Para al final De cuentas Hacerle daño Porque se da cuenta Que misteriosamente Desaparece un paciente De los que están Cuidando Y logra darse cuenta Cómo desaparece Y luego el que está También junto con él Otro También desaparece Entonces Tiene que ver La manera Con junto Con la ayuda De una de las hermanitas Que les dije Que es buena Que es una muchacha Más joven Muy bonita Que es la que Lo va a ayudar A lograr escapar De las garras De estas hermanitas Y hasta ahí Les voy a decir Tienen que leer Lo que pasa Para descubrir Que concluye Esta historia Pero a mi parecer Si me gustó Le puse yo De calificación 10 Me sorprendí Mucho Para hacer La primera vez Que leo algo Relacionado Con La torre oscura Porque como les dije Yo nunca había leído Nada Nada O sea yo no 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 conozco A ciencia cierta De que trate La historia Entonces Para hacer La primera cosa Que leo De esta saga De la torre oscura La verdad Me gustó bastante Y incluso Me quedé con ganas De saber más Y me quedó La espinita De ya por fin Comenzar con esta saga Entonces espero Muy pronto ya Empezar a leer Toda la saga De la torre oscura Bueno Y el siguiente relato Es Todo es eventual El cual lleva El título Del libro Aquí en este relato Nos va a contar La historia De un muchacho Que es el que está contando Su historia Que pasa de ser Un muchacho Con un empleo Pues Mediocre De repartición De pizza Él lo dice Yo no estoy Diciendo que por eso Ya sea malo un empleo Sino de que el odys Lo pone de esa manera De que es un empleo Muy mal Y viviendo con su mamá Y al final de cuentas Se da Se siente como que No ha hecho nada Con su vida Pero misteriosamente Un día Un señor Se le acerca Para ofrecerle Un trabajo Que le dice Que será el trabajo De su vida Este muchacho Acepta Y comienza a trabajar Y el trabajo Consiste En que Le dan No sé si Setenta dólares O no me acuerdo Cuánto es la cantidad Para que se lo gaste En una semana El chiste es De que puede gastarse Y ocuparlo En lo que él quiera Pero debe de terminar La semana Sin ningún peso Entonces termina Como no se logra Gastar todo el dinero Los billetes Los tira a la trituradora Y las monedas Las termina tirando A la alcantarilla Porque ya no sabe Que más hacer Con su dinero También tiene la opción De que tiene una pizarra En donde anota Lo que necesita Entonces Si necesita algo En especial O quiere algo Nada más Es cuestión de que Lo anote en la pizarra Y los limpiadores Como él lo llama Que acuden una vez a la semana A su hogar Para hacer limpieza Y para surtirle Sus necesidades Checan la pizarra Y según lo que Higa pedido Este muchacho Se lo dan Cualquier cosa Que sea Se lo dan Lo que manejan Lo que manejan mucho Es que no No le dan nada De pornografía Ni cuestiones así O sea Eróticas Nada Todo lo demás Todo se lo Se lo dan Pero la La razón aquí Por la que Es ese trabajo Es porque Él En esa estancia Hay una computadora En la que tiene Que ocupar sus habilidades Para hacer lo que Lo que sus jefes quieren Este muchacho Tiene una habilidad De que puede escribir Cartas O puede escribir Símbolos Y con esos símbolos Hacerle daño A la gente Entonces Si se dan cuenta Al final Este Su trabajo Consiste En hacer algo Malo O bueno Al principio Lo que piensa Y pues ya está Ahí lo voy a decir Para que Para que ustedes descubran En que consiste Y que es lo que Termina pasando Con este muchacho Y esa habilidad Tan extraña Que tiene De 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 las cartas Que Termina Mandando Bueno El siguiente Es la teoría Del LT Sobre los animales De compañía Ah Y perdón Al que pasó Todos Eventuales De 9 Porque El final Estuvo algo Flojo La historia Te mantiene Muy atrapado Es muy interesante Pero al final Como que Termina debiendo Entonces Creo que por eso Le di 9 Y ahora El siguiente Como les dije La teoría Del T Sobre los animales De compañía Aquí en este relato Vamos a ver A una pareja Bueno es un señor Que en horas de trabajo Comienza a contar Su historia favorita Que es la Sobre su teoría Sobre los animales De compañía Él le empieza a contar De que cuando Vivía con su novia Él le regaló A ella Una gata Y ella Y ella Le regaló A él Un perro Entonces Primero fue El perro Cuando ella Le regaló El perro A su novio El señor Se dio cuenta Enseguida De que El perro Y él No congeniaban Y de que Por más que trataban Era imposible Que se llevaran bien Entonces La muchacha Se termina Encariñando Más con el perro Siendo que Se lo regaló En un principio Para su marido Bueno Entonces Luego Él le regaló Una gata A ella Igual Ella se emociona Porque está chiquita La ve bonita Pero con el pasar Del tiempo La gata No la tolera A ella Ni ella Tolera a la gata Entonces La gata Se termina Acercando Más alto Teniendo Cada uno Su animal Preferido Ella Su perro Y él Su gato El perro A él Le vomita Las sandalias Se las muerde Le mordisquea El faldón Del lado De su cama Le gruñe La gata A ella La araña Es muy Uraña Con las muchachas Bueno El caso Es que Comienzan A tener Dificultades Y pleitos Con respecto A sus mascotas Llegando Al límite En el que No queda Más que Separarse Entonces Es lo que Les voy a decir Hasta ahí Del relato La historia Es muy Entretenida Y muy divertida Te saca Muchas sonrisas Incluso En la introducción Steven Clint Explica Que es uno De sus relatos Favoritos Que le gusta Contar Porque le gusta El cambio Tan drástico Que da Al contarlo A las lectores Porque Como les dije Pasa de ser Una historia Graciosa Contándonos Acontecimientos De que El perro Se vomitó De que La gata La trasguñó Y de los Pleitos Que terminan Teniendo Esta pareja Y El cambio Tan drástico Es Es así Como que Inesperado Y te saca De onda Y la verdad Pasa de ser Un relato Muy divertido A un relato Triste Y Aterrador O sea La verdad Por eso Me gustó Mucho Y de calificación Yo le di 10 Por lo mismo Porque Es un final Inesperado O sea Es lo que tiene De que Vas leyendo Y crees Que sabes Por donde va La cosa Pero al final De cuentas Te dice No Y al final Te queda Así como Que te sacas De onda Y ahora El siguiente Es el virus De la carretera Viaja Hacia el norte Bueno Primero que nada Quiero comentar Que yo Esa historia Del virus De la carretera Viaja Hacia el norte Lo vi En la serie De los capítulos De Stephen King Que se hizo Que se llama Pesadillas Y alucinaciones Que son Varios Capítulos Que se hicieron Basándose En los relatos De Stephen King Yo creía Que Las series De pesadillas Y alucinaciones Se había basado En el libro De igual nombre Stephen King Pero checando En internet Me di cuenta De que solamente Sacaron Ocho relatos De esa Ocho historias De ese libro Dos de aquí De este libro Que vendría siendo Este El virus Viaja El virus De la carretera Viaja Hacia el norte Y Sala de autopsia Número 4 Y De El umbral De la noche Sacaron otro Entonces Pero yo no he visto Ninguno de esos capítulos Lo único que vi Fue El virus De la carretera Viaja Hacia el norte Y yo creí que Me lo iba a encontrar En pesadillas y alucinaciones Uno Cuando lo vaya a leer Porque no lo he leído Pero me lo vine a encontrar En todo ese eventual Entonces ¿De qué nos va a hablar? ¿De qué nos habla Este relato? Bueno Bueno Este es un escritor De 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 Tema de terror Que le gusta mucho Escribir terror Bien Entonces Este escritor Que como le dije Escribe El género del terror Va A visitar A su tía Pero Antes de De llegar a la casa De su tía Pasa por una ciudad En donde se da cuenta Que en una casa Hay una venta De De jardín Entonces Por curiosidad Se estaciona Y entra A este lugar Que lo describen Como muy bonito Que es Un jardín grande Amplio Donde hay varios objetos Una televisión En el césped Encendida Para que La observen Trastes Etcétera Muchas cosas Pero Él Va con la idea De buscar En los baúles De libros Para ver si encuentra Alguno que le agrade Pero en vez de encontrar Un libro Lo que Termina encontrando Es Un cuadro Que incluso Stephen King menciona Que el cuadro Existe Que es un cuadro Que le regaló Su esposa Y que a sus hijos Nunca le gustó Bueno Entonces Este escritor Encuentra un cuadro Que es Un chavo De cabello rubio Con dientes Así como que Los colmillos Sobresaliendo Así en punta Sonriendo Y va manejando En el carro Y así como se ve La pintura En Este Va conduciendo En un puente Sobre el puente Y va Como sonriendo Muy cínicamente Y tiene como Un aspecto Como tétrico Entonces Pero a él Le encanta Porque como Escribe terror Le encantan Todas esas Cosas raras Y tenebrosas Enseguida Que lo muestra A la señora Que se lo va a vender La señora Le dice Que está horrible Y bueno Le cuenta La historia Del que pintó El cuadro Y le dice Del por qué Están haciendo La venta De jardín La cual le dice Que la familia Que vivía En esa casa Tuvieron que irse Porque su hijo El que pintaba El cuadro Bueno Ya no le voy a decir Porque no le voy a revelar Muchas cosas Ocurre algo Y entonces Lo único que Quieren hacer Es vender Y deshacerse Todas sus cosas Y a este escritor Lo único que le interesa Es llevarse el cuadro Entonces lo paga Muy contento Del cuadro Que adquirió Se lo lleva Y lo primero que hace Cuando llega Con su tía Es mostrárselo Su tía En el momento En el que ve El cuadro Algo Lo hace Como que Alejarse de él Le dice Que si no siente Esa sensación Tan extraña Como que Le dice Que irradia Como que maldad Pero él lo toma Como que a broma Y cree que su tía Es una persona Muy fácil de espantar Y entonces No le toma importancia A pesar de que La tía le dice Que cuando pase Por el puente Termine tirando el cuadro Y bueno Aquí lo más caro De la historia Comienza a ocurrir Cuando se da cuenta Que el cuadro Comienza a cambiar Cada vez que le da Un vistazo El cuadro tiene Las escenas Del cuadro Van cambiando Ya no está en el puente Ahora va pasando Por otro lado Y llega un momento En el que se entera De que ocurren cosas En la casa Esta donde compro El cuadro Ese día De la venta De jardín Ocurre Una tragedia Y tras ver Tras saber De la tragedia Y tras ver Que el cuadro Va cambiando Decide Deshacerse Del cuadro Pero Lamentablemente No va a ser Nada fácil Que este escritor Se deshaga De esta pintura Y tendrán que ver Que es lo que pasa Con el escritor Con el cuadro Cuál es el desenlace Y bueno Yo de calificación Le di 10 Porque La historia Te mantiene Enganchado Desde el principio De los relatos Que de los que Les he contado Fue el primero Que empecé a leer Que si Te deja Así como Que con Que tiene Esa sensación De terror Entonces Por eso me gustó Porque si La atmósfera Que te crea Stephen King Con este relato Si es un poco Macabra Entonces si La verdad Si me gustó Bastante Bueno El siguiente Es Almuerzo En el café Gotham Esta historia También fue una De las que También me gustó Bastante Porque nos va a contar Sobre un Aquí A ver Permítanme Maitre O como se pronuncia Que es uno De los que Están en un Este Allí En un restaurante Que Se puede decir Que es el protagonista De esta historia Uno de los protagonistas Porque Los principales Aquí son una pareja Que por Por así decirlo Lo curioso Es que en este libro Hay muchas parejas Escribe Stephen King Escribió muchos relatos Sobre parejas Bueno Entonces es una pareja Que se va a divorciar Que ha tenido Muchos problemas Y tras Varios meses De no haberse visto Ya para concluir Con Con El papeleo Y para firmar Los últimos detalles Se ponen de acuerdo En verse En este restaurante El abogado Del Del esposo No puede ir Entonces va solo Pero la esposa Se lleva a su abogado En el momento En el que llega Este señor Se da cuenta Que el maitreo Como quiera Que se pronuncie Este Tiene aspecto Muy extraño Tiene Su aspecto Es desalineado Este Es flaco Y se da cuenta De que como Que su mirada Refleja Como Como algo raro Al principio No se da cuenta Que es Pero si siente Algo extraño Y a pesar De que ocurre algo Al principio No presta Mucha atención ¿Por qué? Porque Este día Se compra un paraguas Entonces cuando entra El maitreo enloquecido Le dice Ya le dije Que no puede entrar Aquí con un perro Refiriéndose a su paraguas Sin embargo El protagonista Lo toma por loco Y pues decide ignorarlo Entra con su sombrilla Y se reúne con su esposa Empiezan a discutir Sobre que Él quiere regresar Con ella Ella no quiere regresar Con él Su abogado Se pone furioso Que porque No canceló la cita Si sabía que No iba a asistir Tampoco su abogado Entonces le dice Debió de haber cancelado La cita señor Porque Lo que estamos aquí Determinando es Ya la conclusión De su divorcio Pero el marido No quiere El marido solamente Quiere regresar Con su mujer Entonces así Están discutiendo Y el caos Aquí de la historia Comienza cuando El maitre Enloquece Y se arma El caos En este restaurante Y hasta ahí Les voy a decir Ya de la historia Yo de calificación También le di Le di 10 Porque también Me gustó Bastante Es muy entretenida Como les dije Porque Creo que Lo maravilloso De la historia Es de que Te vas con la cita Porque crees Que se va a tratar De La historia Va a tratar Única y exclusivamente De esta pareja Que se va a divorciar Pero cuando entra El maitre Este Todo cambia Todo cambia Y se vuelve Toda una locura Un caos O sea Todo se vuelve Brutalmente sangriento Y El detalle aquí Lo curioso Es de que De este relato Sacaron la imagen Del libro Esta copita Que se ve que Hay una gota De color rojo Aquí en el libro Se viene Se explica Sobre eso O sea Por qué Qué ocurre Que se ve esto Entonces Aquí van a encontrar La respuesta De la De la foto Aquí del libro De la portada Del libro La verdad Si es un relato Que si me gustó Bien El siguiente Esa sensación Que solo puede Expresarse en francés Bueno Aquí Otra pareja Otro matrimonio Esto no tiene problemas Un matrimonio Que van felices Que van de vacaciones A Florida Está Está su esposo Manejando Y la muchacha La esposa Inesperadamente Ve algo Que le dice A su marido Oye Mira esto Refiriéndose A que Ella siente Que ya ha vivido Entonces El marido Al principio No le hace caso Y sigue En adelante Pero conforme Van manejando La esposa Cada vez Se da cuenta De que Son cosas Que siente Que ella Ya ha vivido Los famosos Dejabú Pero sin embargo Decide ya no decirle Nada a su marido Y empieza ella sola A decir Bueno Ahora lo que Yo siento que va a pasar Es esto Y termina pasando O pasa Pero de Formas diferentes Ve a una anciana Que está sentada Pero ve a un anciano En vez Entonces luego Piensa que el letrero Va a decir tal cosa Pero realmente Dice algo parecido Pero Pero es algo Que al final de cuentas Si, si está pasando Y así sucesivamente Hasta que llegan A un momento En el que a ella Le empieza Mientras va a manejar Su marido De la cabeza Dice ella Que parece que Le empieza a caer Como caspa De color negro Y al voltear A su marido Se da cuenta Que los lentes Oscuros de su marido Se empiezan a derreter Y a fundir En su cara Y el ojo izquierdo O el ojo derecho No recuerdo cuál Se le empieza a salir De la órbita Y ella se horroriza Y en ese momento Despierta Típico O parecido A destino final Si han visto las películas Hagan de cuenta eso Eso es la historia Y es lo que les voy a decir Lo que no les voy a contar Es sobre El desenlace Que es lo que hace Diferente esta historia Yo al relato Yo le di 8 Porque la verdad Si me fastidió Eso de que repite Varias veces Esa situación De la escena De que bajan del avión Que gana el camión Muy elegante Y hacen un recorrido Pasa eso Que les digo De lo que le empieza A caer del cabello A ella Las gafas Que se le empiezan A derritir Y despierta Ocurre como 3 veces Pero cuando te explican El porqué De eso Es cuando te quedas Así como que Wow Hasta Stephen King Hasta el último También explica Eh Que es lo que quiso Dar a entender Con el relato Y entonces La conclusión Y la explicación Si es algo Aterrador Creo que lo único Que si la verdad Si te da miedo Porque Te hace pensar Muchas cosas De que si así fuera Bueno no le voy a decir Porque no le voy a revelar Cuál es el misterio De relato Pero animen A leerlo La verdad La conclusión En el final Si es macabro Si la verdad Ahora el siguiente Es 1408 En esta Aquí vamos a A ver A un reportero Periodista No perdón No reportero Ni periodista Otro escritor Que también escribe Novelas de terror Pero este hombre Se centra en escribir Sus historias Basándose En lugares Embrujados Y sus novelas Se titulan 10 cementerios Embrujados 10 casas Embrujadas Y 10 castillos Embrujados Y su más reciente Novela Con la que está Trabajando Se va a titular 10 hoteles Embrujados O 10 habitaciones De hotel Embrujadas Bueno No sé Y Pero él sabe O sea Él va a basar Sus libros El último libro En los hoteles Embrujados En los cuartos De hotel Embrujados Y sabe De uno Muy en especial El Dolphin En Nueva York Que Una de sus habitaciones Está Embrujada O Tiene algo Extraño Que ha ocurrido En los Más de 80 años Parece que Habla Que tiene Que tiene Ese hotel No recuerdo Los años Que tiene Exactamente Pero son muchos Cuando llega Al hotel Lo recibe El encargado Que lo lleva A su oficina Y habla Con él Con él Muy seriamente Le suplica Que no Que no Pase la noche En esa recámara Porque el escritor Termina demandando Al hospital Al hotel Porque quiere Pasar la noche En esa habitación Pero no querían Porque ha ocurrido Muchas desgracias En esa habitación Entonces Él se lleva A su abogado El abogado Le dice Que están En su derecho De darle Esa habitación Si no está disponible Y bueno El caso Es de que Le dan La habitación Pero el encargado Antes Habla con él Y le explica Todas las muertes Y las cosas extrañas Que pasan En esa habitación Y no es por asustarlo Sino lo que le dice Él Que lo que le preocupa Es que se da cuenta De que el escritor Es una persona Que no cree En nada De esas cosas Por lo tanto Por eso escribe Sobre historias De fantasmas Sobre embrujos Porque no cree Y es lo que le preocupa Al encargado Del hotel Porque dice Usted es una persona Que no cree Y por eso me da Más terror Porque siento Que va a ser Todavía más vulnerable Para esa habitación Pero el escritor Sigue necio No hace caso Y dice Yo quiero Entrar a la habitación Y quiero Ver que lo que ocurre Porque está seguro De que no va a ocurrir Nada Entonces A pesar de todos Los esfuerzos Del encargado Este escritor necio Decide entrar Y pasar la noche En la habitación Y tendrá que Descubrir Que es lo que pasa Si realmente Hay algo extraño Y malévolo O no pasa nada Ahí se lo dejo A que ustedes Lo lean Para que ustedes Lo descubran Yo le di De calificación Al relato 8 Creo que se extendió Un poquito El relato En algunas partes Como por ejemplo Al principio En explicar Las cuestiones De la demanda Y sobre El trabajo De este escritor O sea Yo creo que hubiera Podido ir más Al grano Steven King Y centrarse más En los acontecimientos Que ocurrieron En este En este cuarto De hotel En el 1408 Sobre las Misteriosas muertes Que ocurrieron Durante lo largo De los años Y sobre la fuerza Que hay en este lugar Pero pues no lo hizo Y también Prolongó el final Cosa que no me Terminó Gustando mucho En el final Si está más o menos Pero como les dije El único detalle Es de que lo prolongo Entonces por eso De calificación Les di 8 Bueno Y ahora El siguiente Es montando En la bala Que como ya saben Es un libro Que terminó Primero sacando En este En sistema PDF Luego lo Lo sacó En físico Y Y ahora También lo incluyó En Todo ese eventual Aquí explica Que es un relato Que se le ocurrió Tras la muerte De su madre Y lo cual Se entiende Porque está Porque se menciona Eso Y bueno Aquí montando En la bala Vamos a encontrar A un auto Auto-stop Que le gusta Hacer auto-stop Que es universitario Que un día Mientras está en clases Le hablan por teléfono Una vecina Para comentarle Que su mamá Tuvo un derrame cerebral Y que se encuentra Pues delicada Pero no grave Entonces le dice Que la mamá O sea la señora Le dijo que Hablara con su hijo Y que le dijera Que se presentara El fin de semana Para que no Discutara sus clases Sin embargo El muchacho Al tratar de su mamá Pues obviamente No iba a hacer eso Entonces en ese mismo momento Se va Su carro Lamentablemente No sirve Entonces la única manera Como a él Le queda ir Porque ahí comentan La distancia A los kilómetros Del kilómetro G Decide hacer auto-stop Y así es como Como comienza su recorrido El primer hombre Que se detiene Es un anciano Que es amable Pero se podría decir Que a él Lo que le desagrada Es de que El señor Se la pasa Rascándose Pues ahí abajo Que me dieron mucha risa Porque Describe como Se la pasa Por rasquecer 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 Ahí Y el camión Huele a orina Y el señor Habla muchas tonteras Entonces empieza A desesperar Y decide en un momento Que Cuando llegan A tal lado El anciano Se ofrece Para llevarlo Hasta su destino Pero el muchacho Como le digo Por sangrón Que porque huele feo Que porque se está Rasque y rasque Y que porque habla Puras tonterías Decide decirle Que no Que muchas gracias Pero que él Que seguirá Haciendo todo Hasta llegar a su destino Y pues Lamentablemente Se arrepiente De haber tomado Esa decisión ¿Por qué? Porque comienza a caminar No 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 logra Que alguien Se detenga A ayudarle Porque Ya es de noche Entonces empieza A desesperar Y se empieza a arrepentir De no haber aceptado La propuesta del anciano En su momento Mientras va caminando Llega a un cementerio Y en este cementerio Se detiene a descansar Y en un momento Se acerca Entra al cementerio Se acerca a una lápida Y lee algo Que le llama la atención Cree que es la frase Una frase que le dice Su mamá Pero al ver de nuevo Se da cuenta Que no Es el epifacio Que le escribieron Al difunto Que no me acuerdo Pero el nombre Lo lee Inesperadamente Se cae Y tiene un accidente Bueno El caso es de que Otro carro Se detiene a ayudarlo Y en este Es un conductor Joven De la misma edad De él Pero en el momento En el que entra Al carro Se da cuenta Que hay algo Muy raro ¿Por qué? Porque el carro Huele muy extraño Tiene un olor Extraño Que se mezcla Con el aromatizante De pinos O pinitos Que cuelgan Se mezcla Con ese olor Pero al final De cuenta Logra descubrir De que se trata Y viendo También al conductor Se da cuenta De que es lo que Está ocurriendo Aquí realmente Y termina Arrepintiéndose Terriblemente Porque se da cuenta Que está En el auto De un muerto Eso no es spoiler Porque en el En el En el principio Lo comentan De que es un muerto Sino Lo trágico Aquí O lo terrible De la historia Es El juego Que se termina Involucrando Con este muerto Porque el muerto Le dice Que tiene que decidir Que va a ocurrir El muerto Le dice Esta noche Vengo por ti Me voy a llevar Me te voy a llevar A ti O me voy a llevar A tu madre O a los dos Y te toca a ti Decidir A quien me voy a llevar Y este chico Tendrá que decidir Cuál es el destino De esta historia Y hasta ahí Les voy a contar Para que descubran Que más pasa Yo le di 10 La verdad Es una historia Muy entretenida El final Yo creo que Lo mejor fue el final Porque Es muy Tétrico Lo que ocurre Lo A lo mejor Muchos no estarán De acuerdo Pero para mi Si fue Algo Macabro El final Y hasta Algo Cruel Para el personaje Pero no le voy a decir nada Porque no le voy a revelar Las razones del porqué Pero si es un relato Que la verdad Me gustó mucho Y el último La moneda De la suerte El último De esta recopilación De relatos La moneda De la suerte Aquí nos va a contar De una señora Una recamarera Que Que está sola Y que tiene dos hijos Una niña Y un niño Tienen Estas camareras La La tradición En ese En ese hotel De dejar unos sobres Explicando O poniendo una notita En el que Le piden Al Al Que si se sintieron A gusto En el En el Tiempo en el que Estuvieron en la habitación Que pues Sean amables Y le dejen una propina Entonces esta señora Cuenta de que Muchas veces Hay clientes Que pues Ni lo abren O nada más Hacen bolas El sobro Lo tiran Al baño Lo hacen pedazos Algunos no dejan nada Algunos dejan muy poco O incluso Algunos son muy cochinos Bueno Da muchos detalles Pero En uno de ellos Se encuentra Una moneda De veinticinco centavos Y entonces Esta señora Empieza A enojarse Y a reírse a la vez Porque le da coraje Porque dice Veinticinco centavos Me dejó de propina Y dice Que voy a hacer Con veinticinco centavos De propina Entonces Al fin de cuentas Pues ya no le queda Más que reírse Y Ah pero Cuando abre El sobre Cae la moneda Veinticinco centavos Pero tras abrirlo Bien se da cuenta Que también hay una nota Que le deja el cliente Que le dice Esta Es una moneda De la suerte Y que suerte tiene Por tener la moneda Entonces ella se ríe Y cree que es una tontería Pero Agarra la moneda Y antes de irse A su casa Con sus hijos La eche En un tragamonero Y misteriosamente Gana Gana No se si como Dieciocho Diecinueve dolares Y ahí comienza Su Su racha De buena suerte Porque ocurren Otras cosas Que tendrán que ver Que pasa Y tendrán que descubrir En que En que concluye Esta Este relato Y bien Yo de calificación Le di Diez Porque como les dije Es muy entretenido Y al final También me gustó Se me hizo muy Muy bonito Al final Y ahora Ya que les conté Un poco Sobre cada uno De los relatos Me hubiera gustado Darles más detalles Pero pues Ya Ya hasta ahí Tendrá que ser Les voy a decir Que me pareció Del libro Cuando yo Vi este Este libro Y leí La parte de atrás Me di cuenta Que decía Dice Publicados Anteriormente En revistas En internet Leídos en públicos Por el autor O bien Inéditos Son textos Sorprendentes Misteriosos Y terroríficos Entonces Yo cuando comencé A leer el libro Comencé a juzgarlo Como un libro De relatos De terror Y La verdad Si lo hubiera juzgado De esa manera El libro Hubiera sido pésimo Pero entonces Recaí en eso De que Claramente dicen Que es un libro De textos sorprendentes Y misteriosos Y hasta fantásticos Entonces Con esa idea Comencé a leer el libro Y me gustó Entonces Como conclusión Les voy a decir Todo ese eventual No Es un libro De relatos de terror Lo deben de tener Clarísimo No Hay terror aquí Cuanto muchos Son como tres Los relatos Que son de terror Y no crean Que hay algo Que les va a causar miedo No es un terror leve Los demás Son fantásticos Entonces Yo A todo ese eventual Lo catalogaría Como un libro De relatos De historias fantásticas De historias misteriosas Asombrosas Pero no de terror Entonces Si lo van a leer Anímense con esa O vayan con esa mentalidad De que es un libro De relatos fantásticos Dicho esto Ahora les voy a decir Si me gustó No me gustó El libro El libro me gustó Muchísimo El único relato Al que le di una Calificación muy mínima Fue Al tercero Todo lo que más Se te arrebataba Porque se me hizo Algo pesado Pero de ahí en fuera Todos los demás Son muy entretenidos Muy entretenidos No podía parar De leer Este libro Incluso cuando terminé De leer el último relato Yo quería que siguiera Habiendo más Entonces Si fue un libro Que me gustó Demasiado Dicho esto Ahora les voy a decir Si leer o no leer Todo es eventual De Stephen King Leer Este libro lo recomiendo Para aquellas personas Como les dije Que les guste Lo fantástico Lo misterioso Y lo ¿Cómo dice aquí? Y lo sorprendente Porque los relatos Si tienen todo eso Entonces lo van a disfrutar Son relatos fluidos Son fáciles de leer Y Y muchos tienen Finales inesperados Otros que si Si te tienes una idea De lo que va a pasar Pero todos te dejan Con un buen sabor de boca La verdad Todos te dejan muy bien Y No lo recomiendo Para aquellos a los que Quieran leer Relatos de terror No 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 se lo recomiendo Porque todo es eventual No tiene Pues Nada de terror Es muy mínimo Lo que tiene Y Y si se van con esa idea No lo van a disfrutar Entonces Eso Eso es lo que diría Para los que quieran leer O no leer Este Este libro Y ahora Sumando todas las calificaciones De todos los relatos De todo ese eventual La calificación total Que le di O que se llevó Como le dije Sumando todas Fue Nueve Pero como le dije Es un libro Que si tiene Relatos muy buenos Muy entretenidos Y que la verdad Disfrute bastante Si te Es un libro Que en esos momentos De gocio Cuando estás esperando A lo mejor En el seguro O en el aeropuerto O en la Terminal de autobuses O sea Es un libro Que la verdad Se disfruta mucho En esos momentos La verdad Lo vas a disfrutar Demasiado Como le dije De terror No tiene nada Entonces por ese lado No lo vean Véanlo por el lado Fantástico Y por el lado Maravilloso Y créanme Que van a disfrutar De todo ese eventual La verdad Es un libro Muy muy bueno Y con muy buenos relatos Así que Anímense Anímense a leerlo Y como les repito Una vez más Con la mentalidad De que es un libro De relatos Fantásticos Misteriosos Y sorprendentes Y lo van a disfrutar De verdad Bueno Espero que les haya gustado Esta crítica Que yo creo que Ya se extendió bastante Porque a pesar de que Traté de ser Lo más breve Con los relatos No pude Así que pues Espero no haberles aburrido Y espero sobre todo Les haya dejado Las ganas De leer estos relatos Porque la verdad No se han arrepentido Bueno Eso ya es todo Por ahora Hasta la próxima Y cuídense Chao